Las malas condiciones climáticas en el sector de las maniobras obligaron a suspender el descenso de los buzos de la Armada hasta la barcaza Napsur 4 un día el 5 de mayo en el Senuscairin. La embarcación ya fue elevada desde el fondo marino hasta los 10 metros de profundidad y se esperaba que hoy los buzos iniciaran reconocimiento de la nave y la búsqueda de los cuerpos de los tres tripulantes que se presume están en la embarcación. Las tareas se retomarían recién el domingo. El Servicio de Vivienda y Urbanización retomó la administración de las casas incomodato para adultos mayores vulnerables luego que el servicio al adulto mayor optara por renunciar a esta posibilidad por las dificultades para mantener los inmuebles. Se trata de viviendas unifamiliares que se entregan incomodato por un periodo de dos años renovables a adultos mayores autovalentes que se encuentren en condiciones extremas de vulnerabilidad. El Departamento de Operaciones Habitacionales priorizará los casos sociales más urgentes para entregar este beneficio. Esta mañana se registró una colisión en la intersección de Juan Martínez Rosas y José Victorino Lastarria en el barrio 18 de Septiembre. Una conductora que no respetó el C de Alpaso fue colisionada por un camión Porter, resultando con lesiones de carácter leve. Otro accidente se registró en la tarde en la intersección de Julia Garay Guerra y José Miguel Carrera, entre dos vehículos quedando atrapada una conductora que debió ser auxiliada por personal de la Unidad de Rescate o la Primera Compañía de Bomberos. Producto de las lesiones, la conductora fue trasladada al Hospital Clínico Lautaro Navarro. Producto de las lesiones, la conductora fue trasladada al Hospital Clínico Lautaro Navarro.